Buen día, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, para los principiantes del piano, los acordes menores, todos los acordes menores en el piano, y sus inversiones. Así que, espero que sea de bendición, y sin más decir, comenzamos. Do menor. Do, Mi bemol y Sol. Primera inversión. Mi bemol, Sol y Do. Segunda inversión. Sol, Do y Mi bemol. Y regresamos a la raíz, a la fundamental. Re menor. Re, Fa y La. Primera inversión. Fa, La y Re. Segunda inversión. La, Re y Fa. Mi menor. Mi, Sol y Si. Primera inversión. Sol, Si y Mi. Segunda inversión. Si, Mi y Sol. Y regresamos a la fundamental. Fa menor. Fa, Sol bemol. Perdón, La bemol o Sol sostenido. Y Do. La bemol o Sol sostenido. Primera inversión. Do y Fa. Do y Fa. Y regresamos a Fa menor, la raíz, lo fundamental. Sol menor fundamental. Sol, Si bemol o La sostenido y Re. Primera inversión. Primera inversión. La, Si bemol, Re y Sol. Segunda inversión. Re, Sol y Si bemol. Y luego regresamos a La fundamental, que sería Sol menor. La, La menor. La, Do y Mi. La primera inversión. Do, Mi y La. Segunda inversión. Mi, La y Do. Y luego regresamos a La menor fundamental. Si menor. Si, Re y Fa sostenido o Sol bemol. Primera inversión. Re, Fa sostenido y Si. Segunda inversión. Fa sostenido, Si y Re. Y luego regresamos a La fundamental, que es Si menor. Do sostenido menor. Do sostenido o Re bemol. Mi y La bemol o Sol sostenido. Este acorde. Este acorde, Do sostenido menor. Primera inversión. Mi, La bemol y Do sostenido. Segunda inversión. La bemol, Sol sostenido. O, I, Do sostenido. Con Fa. Y luego regresamos otra vez a La fundamental, que es Do sostenido menor, perdón. Re bemol menor. Re bemol menor. Este es Mi bemol, Fa sostenido y Si bemol. Re bemol menor. Luego vamos a hacer la primera inversión, que sería Fa sostenido, Si bemol y Mi bemol. Luego la segunda inversión sería Si bemol, Mi bemol y Fa sostenido. Y luego regresamos a La fundamental, que es Mi bemol menor, Fa sostenido menor, Fa sostenido, La y Sol, perdón, Do sostenido. Primera inversión, La, Do sostenido y Fa sostenido. Y luego vamos a la segunda inversión, que sería Do sostenido, Fa sostenido y La. Y luego regresamos a La fundamental, que es Fa sostenido menor. Sol sostenido menor, Sol sostenido, Si y Mi bemol. Primera inversión, Si, Mi bemol y Sol sostenido. Luego la otra, segunda inversión, Mi bemol, Sol sostenido y Do. Perdón, y tiene que ser Si. Estamos en las menores. Eso sería Si bemol menor. Si bemol, Si bemol, Do sostenido y Fa. Primera inversión, Do sostenido, Fa y Si bemol. Segunda inversión, Fa, Si bemol y Do sostenido. Y luego regresamos a La fundamental, que es Si bemol menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!